Con lo cual, no os olvidéis de esto Herramientas Y no os voy a contar mucho más Porque cuando estéis seguros, las tradicionales Los IBM, ¿vale? Tecnologías Oracle, Amazon, etc. Ahí está el mapa completo Consejo Estimad muy bien El coste de la inversión En función a las preguntas que queréis resolver Y sobre todo, a cuánto tiempo tenéis De proyecto A si son herramientas de pago por uso ¿Vale? Muy recomendado A nosotros nos está yendo muy bien con Brandwatch ¿Vale? Hemos hecho algún Piloto con Rhyme 6 Seguramente los que tengáis Air Force Os interesará esta Pero con Brandwatch nos está yendo muy bien Muy flexible, entiende todos los idiomas La mayoría de idiomas ¿Vale? Se paga por Por hit encontrado Esto quiere decir que tienes un límite De conversaciones ¿Vale? Y superado ese límite Pues puedes pagar por adicionales Es un formato muy flexible Que nos sirve para proyectos pequeñitos Para proyectos grandes Y además muy generalista Porque nos sirve para casi todos Lo que estamos haciendo Y no os olvidéis tampoco De las startups ¿Vale? Hay empresas aquí Españolas Que están trabajando con la NASA Con el Guardian Y con el New York Times ¿Por qué no trabajan con empresas españolas? Pues sí Parece razonable Tienen soluciones super innovadoras Muy interesantes Tanto de análisis de datos Como de visualización de datos ¿Vale? Poner en un mapa Están haciendo proyectos colaborativos Proyectos para analizar Todo el tema de la deforestación En zonas verdes Etcétera Proyectos super interesantes ¿Vale? O sea que os pongo aquí A través de Cloud Y de Big Data Lo que están haciendo es Generar modelos Para mejorar su eficiencia En cómo Plant ponen las semillas En el campo Todo el tema de riegos Etcétera ¿Vale? O sea proyectos super interesantes También en sectores Que inicialmente Ni siquiera pensarías Que podrían hacer uso De toda esta inteligencia de datos ¿Vale? Algunos ejemplos A partir de aquí Os quería contar Algunos ejemplitos Proyectos más o menos Pequeños Iniciativas Que vamos teniendo Otra cosa interesante Que os tiene que quedar claro ¿De dónde estamos utilizando Ese tipo de inteligencia de datos? Pues nos hemos dado cuenta Que la podemos utilizar En muchas fases de un proyecto ¿Vale? Lo estamos utilizando En proyectos de marca ¿Vale? Al principio del proyecto Para proponer Cómo tiene que ser El tono de la conversación El tono de la comunicación Una estrategia de comunicación Corporativa Desde una marca ¿Vale? Analizamos primero Y en base a todos esos datos Y otro montón de inputs Lo lanzamos después Lo estamos utilizando En proyectos de innovación ¿Vale? Lo que os decía antes Pues si me voy a poner A innovar sobre mi producto Pues a lo mejor Lo primero es que analice la red A ver qué dice la gente Sobre mi producto Y a partir de ahí Pueda generar esas preguntas Que yo decía antes ¿Vale? Lo estamos utilizando Al final de un proyecto O de una iniciativa Cuando quiero medir El impacto De mi campaña de marketing En el entorno online ¿Vale? A posterior No lo estoy utilizando antes Lo estoy utilizando después Con lo cual Ahí podéis ir viendo Que el momento En el que Utilizamos Ese social business intelligence Social discovery Como lo queramos llamar Puede ser diferente En función de mis necesidades Con cada iniciativa Con cada proyecto Os pongo ahí la pregunta A la que intentamos responder ¿Vale? Para que no se os olvide Este tema En este análisis de marca Pues lo que intentamos Era medir Cómo se percibe Mi marca en la web Cómo están vinculados Mis clientes A mis productos Analizamos Twitter Facebook Creamos un marco De referencia Analizamos un montón De canales Y toda esa inteligencia Agregada Se la damos Al cliente ¿Vale? Analizamos un montón De competencia Este es un ejemplo Como el que os ponía antes De O bien Yo analizo mi competencia Ya con unos años De recorrido O voy a entrar En un nuevo En un nuevo negocio Perdón Y quiero saber Qué se está diciendo Del resto ¿Por qué? Porque a lo mejor Mi valor añadido Está en corregir Todas esas cosas Que están haciendo mal El resto de marcas ¿Vale? A lo mejor Mi primera estrategia Tiene que ser Posicionarme Donde esas marcas No están posicionadas ¿Vale? Hablo siempre en la red Y en internet Con lo cual Es interesante ver Pues Cuántas conversaciones Hay de cada marca Cómo están valoradas Si positivo Negativo O neutro ¿Vale? Porque hay marcas Que se mencionan mucho En la web Pero Su valoración Es bastante negativa Y otras No tanto Y generalmente Son positivas ¿Vale? Las nubes de tags Esto se obtiene De forma más o menos Automática Y fácil Para esto tampoco Hace falta una herramienta Muy compleja Puedes utilizar un Toxic Que es una aplicación web Que está disponible Para todos Y con un par de hojas Excel Pues lo haces Más o menos Coherente No hace falta Hacer grandes inversiones Pero de nuevo Te da un formato visual Muy interesante De qué se está diciendo Y de quién Se está Y de qué se está hablando ¿Vale? Análisis de influenciadores Muy importante Esto también lo utilizamos En un proyecto nuevo Donde el cliente Quería lanzar Una nueva línea De negocio Y Pues nos preguntaba ¿Dónde tengo? ¿En qué comunidades? ¿En qué comunidades Tengo que estar? ¿En qué comunidades Tengo que influir? Para que mi mensaje Mi nuevo producto Mi nuevo servicio Tenga más llegada ¿Vale? Pues analizamos todo eso ¿Qué comunidades Había vinculadas A películas de seres De edición Tecnología Y al final Y al final Dimos con unas cuantas Donde se hablaba De los problemas Que tienen el pago Con las compañías Las facturas Las decisiones financieras Había ahí una serie De comunidades Que eran el objetivo De ese tipo de cosas Que no funcionaban bien Para nuestro cliente Actuar en ellas Y capturar Todos esos potenciales Tres Análisis de personas Pues esto es a un nivel Más bajo Que es el que os comentaba De las comunidades ¿Vale? Ahí Esto es un ejemplo Muy claro De segmentación Analizando Escuchando Twitter Facebook Los blogs Los foros Podemos segmentar De manera diferente Podemos categorizar Lo que llamamos personas Para nosotros son personas Ya no son segmentos ¿Vale? Grupos de personas Qué aficiones tienen Qué gustos tienen Etcétera Y a partir de ahí Orientar Mi segmentación A esos nuevos A esos nuevos grupos De usuarios En canales Esto es un ilustrativo Del tipo de Cuadro de mando Métricas Que utilizamos Para algunos clientes En lo que es ya Más monitorización Monitorización De mis canales De atención al cliente Si yo estoy utilizando Twitter Como atención al cliente Tengo que medir ahí Cuántas incidencias hay Cuántas conversaciones Se responden Qué soluciones Se le están dando ¿Vale? Pues estos son Cuadros de mando Súper muy manuales Aquí prácticamente No hay herramienta Lo único si hay herramienta De monitorización Para agregar Distintas conversaciones Y distintos datos Pero Estas generalmente Tienen mucho trabajo Manual ¿Vale? Las de Facebook Pues ahí tenemos que ir Analizando Cómo se han respondido Cada una Cuántas ha habido Etcétera Pero de nuevo Me puede dar input Sobre qué contenidos Generan más vinculación Si yo pongo un post En mi muro de Facebook Si pongo un post En el blog Inmediatamente Puedo estar midiendo Cuáles son más interesantes Si tengo que dejar De hablar de ocio Porque la gente Ya está aburrida ¿Vale? Y tengo que empezar A hablar de Los nuevos dispositivos Tecnológicos Vinculados al negocio Financiero Por ejemplo ¿Vale? De nuevo Son un input Súper valioso Para elaborar Mi plan de contenidos Mi plan de comunicación Y mi modelo De atención al cliente Más ejemplos Un campaño ¿Vale? El que os ponía antes ¿Cuál debe ser? Si me queda una parte De la inversión ¿Vale? ¿Dónde debo ponerla? ¿Dónde debo posicionarla? En función de cómo Me he resultado antes Este tipo de mapas Que también son interesantes Me miden Están intentando Dar un ilustrativo De la conversación De cómo se genera Conversación Entre los distintos usuarios De una red O sea Facebook Twitter ¿Vale? Geolocalización Pues también Si tenemos datos Geolocalizados Que no suele ser Lo habitual Pero en Twitter Hay mucha gente Que los tweets Son geolocalizados O intentamos Vincularla a Foursquare Por ejemplo A otras redes Aquí podemos Sacar datos Interesales Intentar responder A cosas como estas ¿Por qué en determinadas Tiendas Tienen menos impacto La campaña Que lanzan Tiendas físicas ¿Vale? Algunas lecciones Aprendidas ¿Vale? Esto es un resumen De estos dos años De iniciativas Y proyectos ¿Vale? La importancia Y conversaciones Y conversaciones en holandés Necesito gente Que sepa el idioma ¿Por qué hay conversaciones Que yo no voy a poder Categorizar Ni estructurar Ni entender A no ser que sepa el idioma Y sepa la jerga Y sepa las conversaciones Sepa el tipo de conversación Que tiene un nativo digital El tipo de Iconos Que utiliza El tipo de lenguaje ¿Vale? Eso es súper importante El tema de visualización Y storytelling Pues lo hemos visto anteriormente Desde la captura de datos Hasta el procesamiento De información Y las conclusiones Tenemos que saber Contar bien estos proyectos Son complejos Técnicamente Son complejos A nivel De elaboración ¿Vale? Las herramientas Son complejas Esto hay que explicar Hay que explicarlo bien Porque de lo contrario Fracasamos Desde el primer minuto El naming ¿Vale? Os contaba Algún ejemplo Si tenemos que monitorizar Marcas que tienen caracteres Entre comillas Extraños Dentro de la marca Va a ser mucho más complicado ¿Vale? Y luego Marcas Cuyo naming No es limpio Entre comillas ¿Vale? Ahí tenéis unos cuantos ejemplos Orange Santander Banco Santander Se mezcla Con la conversación Que haya Sobre la ciudad de Santander Por ejemplo Sobre turismo en Santander Se va a mezclar Con lo cual Hay que procesarla bien Exige más Esporte De procesamiento No digo que no se pueda hacer Todo se puede hacer Pero hay marcas Que exigen más Más esfuerzo ¿Vale? Herramientas Las herramientas No son infalibles Vais a ver veces Que las herramientas Te sale una conversación Categorizada automáticamente Como Positiva O que la ha filtrado Porque en teoría Aparece un keyword Que has puesto Y eso no es así ¿Vale? Insisto Entonces Con lo cual Ahí hay otra fase también De limpiado No son infalibles Algunas se va a colar ¿Vale? Tema de los idiomas Que hemos hablado Y la inversión Acorde a la complejidad Del proyecto Nos gastéis millones de euros En una herramienta Que luego A lo mejor Nos va a poder servir Para todo Si es software as a service Mucho mejor ¿Vale? Con licencias Por meses O por uso ¿Vale? Otro punto importante Y esto ya En el plano más Puramente tecnológico Es analizar también La herramienta Hasta donde llega Muchas veces La herramienta Hace un trasvase de datos Es decir Definir donde está El punto de corte Generalmente Donde más Vínculo a la red Tenga los datos A la fuente de datos Tenga la herramienta Mucho mejor Porque vamos a tener que Traernos Menos información A local ¿Vale? Con lo cual Eso hay que analizarlo También Muy bien ¿Vale? Moraleza de todo esto Pues Que los marketers Ya no son solo marketers Y creativos Sino que Tienen que saber de mates Esto lo estamos viendo Todos los días En los proyectos Que estamos haciendo Que los de mates También tienen que aprender A hacer algo de marketing Porque en esa inteligencia Y en esos datos Hay insights Hay conocimiento Súper útil Para Para las campañas ¿Vale? Y ya no hablo solo Sobre el marketing Hablo sobre innovación Hablo sobre un montón De disciplinas Como veíamos antes ¿Vale? Y moraleja a dos Que Pues está claro Para las licencias Herramientas Infraestructuras Pues tiremos de tarjeta Pero que los proyectos Al fin y al cabo Las hacen Las personas Y si las personas No tenemos personas Con los perfiles Que hemos mencionado anteriormente Seguramente Alguna patada De proyecto No nos va a salir ¿Ok? Y nada más Muchas gracias A todos No nos va a salir